En Guanajuato Capital, este sábado, elementos de la Procuraduría General de la República rescataron a 13 mujeres víctimas del delito de trata de personas. Esto luego de un cateo realizado en inmuebles ubicados justo en el centro de esta ciudad de Guanajuato. Carmen Pizano, nuestra reportera en la ciudad de Guanajuato, nos tiene más información. Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Puedes comentarte sobre este operativo del día sábado y todavía hay muy poca información oficial sobre lo que pasó en la calle Sangre de Cristo. Podría comentarte de momento que son 13 mujeres, hay algunas versiones de manera extraoficial. Todavía no hay una postura por parte de la Procuraduría General de la República que se tratan de mujeres, entre ellas algunas menores de edad y también extranjeras. El cateo fue un inmueble ubicado en pleno centro de Guanajuato, muy cerca del mercado de embajadoras y bueno, sí, sorprendió aquí al municipio con esta noticia, este operativo y el que se pudieran rescatar a estas 13 mujeres por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. ¿Fue la Procuraduría Federal, Carmeno? Sí, ¿verdad? Sí, fue la General. La General de la República, sí. Así es. Hoy le preguntaban al Procurador Carlos Amarripa sobre este operativo. Él menciona que no tiene conocimiento, o sea, no hubo participación directa de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato. Fue directamente desde la Federación. Solamente el municipio colaboró con algunos patrullajes, también había Policía Federal y bueno, finalmente esto es lo que se conoce hasta el momento. Carmen, ¿se trataba de un domicilio particular, un local comercial, un bar, un antro o era una casa, simple y sencillamente? Era una casa, Arnoldo. Yo recuerdo que por ahí también había una escuela de taekwondo o karate para los niños, pero es un inmueble que pareciera una casa. De acuerdo a versiones de los vecinos, bueno, también ya entrando son varios departamentos en esta casa del centro histórico y según las versiones de los vecinos también se hacían fiestas regularmente. O bueno, ellos consideraban que eran fiestas. No se tiene como un bar o un antro en el centro de la ciudad, era una casa, un inmueble. Ahora, las mujeres fueron, bueno, rescatadas, son víctimas del delito de trata de personas, pero ¿hay detenidos responsables de tener a estas mujeres ahí? Así es, bueno, te comento nuevamente, no hay versión todavía por parte de la PGR, pero se presume que hay un detenido, un licenciado al que apodan el burro. Y que fue detenido durante el operativo y después de los cateos a los inmuebles. Muy bien. ¿Estas mujeres practicaban el sexoservicio de forma forzada? Aparentemente sí. Esto fue, y a través de una denuncia anónima, pues se pudo dar, o se realizó este despliegue, este operativo, para poder rescatarlas. Y bueno, mencionaste que el presidente municipal aquí en Guanajuato estaba de vacaciones o de regreso, pero no hay una postura oficial por parte del municipio, porque bueno, también tienen una injerencia directa, ¿no? Tienen una dirección de fiscalización y control. La regulación del uso del suelo también, sí. Claro. Los establecimientos, conocer que bueno, en ese lugar se hacían fiestas de manera muy recurrente. Ni modo que la policía no se diera cuenta. Exactamente, de bebidas alcohólicas, porque está en pleno centro de la ciudad, ¿no? A unos metros ahí de la presidencia municipal. Todavía no hay nada. Comentarte que únicamente quien dio una declaración el día de hoy fue la regidora, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, la panista Guadalupe Barrera, aún. Y bueno, ella dice que el municipio no puede intervenir para evitar la prostitución y la trata de personas, porque son las mujeres las que quieran trabajar en esos lugares. Eso fue lo que mencionó esta regidora panista. La regidora, la rijosa regidora panista que le jale el pelo a los periodistas, ¿no te hizo nada? No, tienes que tener cuidado. Tienes algunos insertos de lo que dijo, ¿verdad? Sí, tenemos unos insertos. Y bueno, vamos a escuchar a su propio voz lo que comenta acerca de ese despliegue y del rescate de las 13 mujeres. Y bueno, también que se dé este delito aquí en Guanajuato Capital. Vamos a oír a Guadalupe Barrera Úl, regidora panista de Guanajuato Capital. Pues yo creo que tendríamos que platicar con la titular y ver ese tema en particular, ¿no? Porque más que nada se trabaja sobre la violencia, bueno que es violencia, pero pues no hemos programado ningún tipo de prevención para la trata de blancos. Aunque ya se conocía esta situación, ¿no se ha actuado? Esta situación, pues sí, pero muchas veces son las mismas mujeres las que quieren trabajar en esos lugares. Entonces, pues habría que ver, habría que hacer un estudio, hablar muchas veces sin el conocimiento realmente, pero tener las evidencias, tener nombres, tener apellidos, es muy fácil y se presta a muchas malas interpretaciones. Entonces, pues vamos a cerciorarnos primero y luego ya platicamos. Carmen, la mujer no tiene la menor idea de lo que está pasando, de para qué sirve el instituto, que ya no es instituto, la dirección de apoyo a la mujer en Guanajuato, ¿no? Así es, es lamentable esta postura de la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, comentarte que ella se conoció que se prende un foco rojo en la capital, pero ella menciona que el tema ya se conocía en otros puntos de la ciudad. Se prostituyen porque quieren, pues qué se le va a hacer, ¿no? Otros roban porque quieren, otros asesinan porque quieren, pues digo, este es un país libre, no más falta que diga eso, ¿no? Así es, y bueno, ella dice, en la zona sur ya no conocíamos, a nosotros nos alarman que está en el centro, pero ya sabíamos que en la zona sur hay, y bueno, yo le pregunto, y si ya saben que están en la zona sur este tipo de cosas donde la prostitución, según el presidente municipal, no hay prostitución en Guanajuato. La regidora dice, bueno, eso lo ha dicho en entrevistas anteriores, la regidora dice, nosotros sabemos que hay prostitución en la zona sur, ¿por qué no? Y dice que, bueno, es porque las mujeres son las que quieren estar ahí. También, otro claro ejemplo de que la regidora no sabe de lo que está hablando, es que menciona o pide que denuncian de nombre y apellido para que se pueda darle seguimiento a este tipo de denuncia. Bueno, ahora entiendes por qué tiene que intervenir la Procuraduría General de la República ante la omisión absoluta de la autoridad local. Además, no se está hablando de prostitución, se está hablando de trata de personas, que es otra cuestión. Exactamente, y bueno, tengo otro incertazo donde da esa declaración la regidora Guadalupe Barreca. ¿Dijo más burradas? Sí. Ah, escuchemos. Vamos a escucharla. Bueno, sabemos que existe mucho en la zona sur, aquí en el centro de Guanajuato, no lo sabíamos. Nos gustaría mucho saber quién es la persona con nombre y apellido que ha denunciado, porque a veces pues sí es fácil decir, ya denunciamos, pero mientras no tengamos el nombre y el apellido de los denunciantes no se puede hacer nada. Pero aquí ya el gobierno federal y el gobierno estatal, inclusive la policía municipal, estuvieron en el operativo y pues esperemos a las investigaciones y a lo que el Ministerio Público haga su trabajo para poder nosotros, de cualquier manera, en esta semana tenemos comisión tanto de género. No, bueno, pues no sabe de qué está hablando ni hay una oposición al respecto. Bueno, habla como si fuera dueña del gobierno, pues ella es oposición, ¿no? Tendría que estar planteando cosas diferentes. Sí, pero bueno, es de la lucha barrera. Comentarte también, Arnoldo, que en febrero del año pasado, en febrero de 2014, el Congreso del Estado aprobó la ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas, una iniciativa del PAN para armonizarla con la ley general. Y algo que he estado revisando ahorita la ley y algo que me parece muy interesante es que se plantea que se cree un consejo interinstitucional donde esté participando el gobernador del Estado, que sería el presidente de este consejo, para que esté regulando y, bueno, y vigilando que no se dé el delito de trata de personas. Y eso me brinca porque también apenas fue la semana pasada cuando la Procuraduría de Justicia del Estado anunció que en el municipio de Moroleón, en un centro nocturno, había rescatado a dos menores de edad también víctimas de trata de personas. Esto ya está saliendo a la luz pública. La semana pasada en el municipio de Moroleón, el fin de semana en el municipio de Guanajuato, y habrá que ver, ¿no?, qué está pasando con este consejo interinstitucional que marca la ley para prevenir, atender y erradicar la trata de personas. Muy bien, sí hay que darle seguimiento. Carmen, muchas, muchas gracias. ¿Algo más que esté pasando en Guanajuato, capital, el día de hoy? De momento es todo, Arnoldo. Te lo agradezco mucho. Gracias a ti. Desde Guanajuato, Carmen Pizano.